Muy buenos días a todos, pues el día se puso hermoso, la temperatura subió a cuarenta y tantos de temperatura, calentó un rato, ya se nos está enfriando otra vez, les muere, pues está lindo, y ya se empezó a anular y a enfriar, bueno, pero Dios nos dio un rato de calentura se puede decir. Y bueno, el día de hoy estamos reemplazando las pads aquí en esta troquita y un disco nuevo, estaba muy gastado, muy podrido, entonces, gracias a Dios, gracias a Dios que tenemos trabajo, le damos gracias a Él que es el Padre nuestro de cada día de nuestra vida. Y pues ya salió para comer el día de hoy, entonces sonríale a la vida, aunque tantos problemas vengan. Sale, cuídense mucho.